Hola chicos, hoy estamos en un intento de gameplay, ya que muchas veces intentamos grabarlo, pero esta vez esperemos que agarre bien, vamos a hacer un gameplay del FIFA 15 ¿Desde la PlayStation 4 obviamente? Obviamente, claro, claro. En este caso yo voy a cambiar de equipo, voy a agarrar... Es un Redmi modificado genéticamente. Y si funcionara así, pues tendrán juegos desde la consola de la Play. Y cuando ya haya, y mira, vamos a poner una captura ahora, y lo veremos desde la Xbox. Sí, exactamente. Voy a agarrar, creo que voy a agarrar un equipo de Alemania. A 100%, en mi real madre tengo a mi jugador creado. No, de, 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 este, de... Si escucha mucho Echo es porque vamos a grabarlo desde la PlayStation Camera. Inglaterra. Inglaterra, voy a agarrar Inglaterra. ¿Así que decías? Ya lo dije. Que si hay mucho Echo es por la PlayStation Camera. Exactamente. Agarrar el Chelsea. Está. Una vez. Listo. ¿Cómo va? Vamos. Vamos. Uff. Ya ve. Ese es su jugador chavo aquel hizo. Farkey. Aluciname, aluciname. A ver también. Una vez. Vamos a mejorar. Ya. Bueno, fuera todo eso. Desde Santiago Bernardo. Ahí empezamos. Yo empiezo primero. Me voy acá. Me voy acá. Me lo llevo. Me lo llevo. Jaja. Que fuera un botón. Pum. Ay. Qué sentido. Vamos a ponernos al ataque. Arrándote. Uy, uy, uy. Pase. Uy. 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 Pase filtrado. Corre, corre, corre. Corre. Cambio de juego. Cabeza. Uy, uy, uy. Vamos, vamos, vamos. Antes recupera, antes recupera. Vamos, vamos, vamos. Nuestro, nuestro, nuestro. Ah, pero qué. Toma. Gracias. Quiero hacer que yo ramos. Oh, cabeza. Patea. Oh, corre, corre. Lleman. Lleman telo. No. Oh, Dios. Claro, claro. Ahí hay falda. Vamos a ver si puedo meter el gol de este acá. No, no, no. Tranquilo aquí. No, no. No es peligro, no es peligro. No, déjese. Que vale, que es un peligro. Esta horrible. 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 Ya está ido, ¿saben mises? Vamos, 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 vamos. ¿Cómo así si fue a mí? Vamos, vamos. Por cierto, yo soy el Rojo, Madre es el Azul. Ah, sí, ya lo habíamos declarado que yo iba a agarrar al Chelsea. Por esa casa, por esa casa. Ahora... Comence, 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 comence. Pasa, pasa. Pasa. Rayos. Falló. Vale, vale, vale. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Dale. ¿Dónde? Ok, vamos por las manos. ¡Párate! ¡Párate! ¡Porteazo! ¡Porteazo! Vamos, 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 vamos. Tenemos que meter gol. Vamos, Rolando, vamos, Rolando. Tenemos que meter gol, tenemos que meter gol. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Eso? ¡Ah! No, patigue. La detuve. ¡Ah! Llegale, 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 llegale. ¡Ah! ¡Presente que me ha salido! Lleva. ¡Ah! Llévatelos, llévatelos a todos. Llévatelos a todos. ¡Llévatelos a todos! Llévatelos a todos. ¡Pum! ¡Uaaah! ¡Ah! ¡Demías que meterte! ¡Quítaselo! Bueno, bueno. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. ¡Corre, corre, corre! ¡Quítasela! ¡Quítasela! ¡Cabeza! ¡Eso! ¿Con la cabeza? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Portero! ¡Portero! ¡Cabeza, canza! ¡Portero, portero! ¡Sofra, finita! ¡Otra vez! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Orale! ¡Orale! ¡Owebo! ¡Orale! ¡Orale! ¡Eso! ¡Orale! 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 ¡Ay! 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 ¡Gooooool! ¡Woohoo! ¡Beso, beso, beso! ¡Mucho! ¡Ya! ¡Pobrecito! ¡Qué daño! Vamos, vamos para el otro Vamos para el otro Vamos para el otro Corre Vamos para el otro No No Uy, me pase Uy, uy, uy Listo Fuera Vamos, vamos, vamos Tenías que mover Listo, vámonos Tena, tena, tena Portero Hay portero, señores Hay portero Portero, portero, tercero, tercero No Gol Ya empataron Listo Gareth Bane Vamos, vamos, si se puede Otro güero, otro güero Tengo que llevarme todos Vámonos Vámonos Uh, uh, ¿dónde? Ay Ah, jeje Yo quería que iba a disparar Jeje, je Bueno Vamos, empatados Así que Uh, nos vamos a mal Este es la media Uh, vamos, vamos, vamos Sigamos Falta No, se vale No, se vale Vamos, vamos, vamos A ver No, no, permita que pase Eso Paso Corre 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 James Corre 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 Ya Quítansela Te corro, te corro Quítansela, quítansela No, quítansela No, quítansela No, quítansela No, quítansela No, quítansela Y desde ahí tiene para que Cerca al final, cerca al final Cerca al final Cerca al final Eh, porteo El marcador está parejo El marcador está parejo Y el arquero evita que el contrario vaya para arriba en el marcador Hora Ow, wow, wow No Me pasó así ¡Mala! Ok, corre Cerca No No, vamos No, vamos Porter Porter voy a perder lo tuyo que no vio esto vamos vamos ah ah pégale ah el sol cerca si volvió a rebotar porque se enciende bien esa oh que feísimo que horror saca de meta eso pasala no a el no ok sonalo eso mete el cuervo uy 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 no 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 se vale no se vale no se vale no se vale no porque porque Es que no se hiciste ganar atrás Tienes que aportar, tenemos que aportar Falta, falta, falta Miren como dejó la cara en el piso Ahí le pongo una cirugía, no te preocupes ¿Las sillas? ¡Horror! Esas sillas son horribles Por eso confío en Toni Kroos siempre ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡La cagó! ¡No! ¡Ah! Me confío en mi botón ¡Vamos! 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 ¡Él la salvó! ¡Uy! ¿Quién fue? ¡Woo! 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 ¡Ah! ¡Tenías que meter el pie! ¡Pues sí! ¿No deja que me han insultado una bola ya? ¡Dale! ¡Pase! ¡El chasen como más pudo ganar! ¡Pum! 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 ¡No les faltan!! ¡Oh! ¡Que nos doramos! ¡Uch! ¡Pase! ¡Pum! 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 ¡Porterazo! ¡Vamos en contra! ¡VAMOS EN CONTRA! ¡EN CONTRA! Ay, se le fue, se le pasó de largo No, 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 no Eso no se vale, el pelotero ya la tenía Eso debería ser falta Eso no se vale Se le reboto Suavecita, suavecita Sácalo Detero, detero, detero Listo A ver, uno por acá Te lo estoy regalando Gracias Listo Vamos Vamos Parece que va a quedar tres Uno Vamos Tienen que meter otro gol Se le concede tiro libre Claro que hay falto sin duda Disculpen eso Se acabó el tiempo de grabación Pero seguimos Vamos 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 Que saltaba Perdón Uy, el portero Acabó el tiempo Perdí No puede ser Tres Tres Por favor Dele a like, suscríbete, comenta y compártelo con tus amigos Adiós 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 Adiós